Cuando uno es de Boca, se sienta invencible. No te puedo explicar la pasión, la tenés que vivir, ¿entendés? Boca queda, es inmortal, porque permanece en vos, en ustedes, en tu viejo, tu vieja, tus hijos, tus nietos. Boca está en la sangre, nunca lo olvides. ¡Aguante, Boquita! ¡Aguante, Boca! Vamos a volver. Porque nunca nos fuimos. Porque Boca somos todos. Y siempre vamos a estar ahí. Volveremos como nunca. Porque Boca nunca teme luchar. Porque no es vivir de la historia. Es que la historia nos dice quiénes somos. Y sabemos quiénes somos. Vamos Boca, carajo. Nosotros alentamos. Es nuestro pacto. Por siempre. Lo que está en el cáncer. ¿Por qué? Fu Fir,, lu.